Soy Valeria Cienfuegos, la hija de Odorico, el mandamás de Lorena. Yo no me parezco en nada a él. A mí me gusta divertirme, ayudar a la gente y apoyarla. Aquí conocí a Homero, el periodista del pueblo. Es muy guapo y lindo conmigo, pero yo no lo quiero. A quien amo es a Leona, al doctor. Y los dos son archienemigos de mi papá.